El día de hoy se llevó a cabo una diligencia de allanamientos, en realidad fueron 16 diligencias de allanamientos efectuados en 16 establecimientos comerciales de la provincia de Panamá Oeste en un centro comercial. El objetivo de este tipo de actividades es la búsqueda de artículos que llevan aplicados marcas falsificadas y poder procesar este tipo de conductas que están penalizadas con una cantidad de 4 a 6 años de prisión. El resultado fue la aprehensión de más de 3 mil artículos que tienen un valor por arriba de los 70 mil dólares aproximadamente. La diligencia se estuvieron llevando a cabo en el día de hoy, como ya expliqué. Dentro de la investigación se pretende profundizar sobre la misma para ver si hay factores de conexidad entre una y otra diligencia de allanamiento. Y estamos tratando de perfeccionar y de alguna manera incorporar nuevos elementos de conocimiento que conlleven a la acreditación de las personas responsables de este tipo de actividades.